Amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo más en el canal, llevo toda la mañana para grabar 4 vídeos, solo he sacado uno desde las 10 de la mañana que llevo grabando, son las 1 y media Para que veáis, últimamente pues cómo está la cosa, la verdad que no sé qué pasa, pero no salen las cosas, no salen las cosas y me tocan mucho los cojones la verdad Pero bueno, supongo que es lo que hay, es lo que toca la verdad, pero es frustrante sinceramente, cuanto menos frustrante amigos y amigas, pero en este caso para, bueno, quitarnos esa frustración Vamos a jugar con la MPX, ¿vale? Que es una de las peores salvadoras del juego, pero me gusta mucho el sonido, como es el arma en general, aparte tiene la mira 1.5 Y ya que estamos, jugamos con Warden que es un operador que he utilizado bastante, bastante poco, ¿vale? Así que nada, bueno, vamos a ver qué tal, ojalá estéis viendo esta partida No me haría más feliz en mi vida y en mi día que esta partida la estéis viendo, la verdad, porque es que lo que os digo, últimamente, no sé, no sale absolutamente, pero nada No, no, no sale absolutamente nada y muchísimo menos como yo quiero que salga, ¿no? Pero bueno, es lo que hay, supongo, así que nada Vamos a ver qué podemos hacer, estamos en el mapa de Chalet Gameplay de Rainbow Six, amigos y amigas, vamos a ver qué tal Vea, va, ya sabes que like, suscripción, amigos, agradece muchísimo, ¿eh? ¿Dónde podemos quedarnos, gente? Nos vamos a quedar en piano, qué cojones, tío Vamos a quedarnos en piano Y vamos a ver qué tal, Pablo, respira y que esto salga bien, por favor, vea, va Vamos a ver qué tal, están puseando por lo que es esta zona de aquí, está un espaneado por aquí, mira, están ya abriendo Exactamente, están ya abriendo la zona de esto Vale, tenemos una persona en la ventana dobla Vale, tenemos otra en la puerta aquí Vale, claro, vale, vale Marta, me gusta Bueno, estamos en tablas Son 20 segundos, ¿no? Vale Vamos a matar Vale 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 No más Vale Vale No sé dónde los tengo Creo que tengo uno en el balcón Y el otro, ¿verdad? Está listo Queda el último agente aliado en pie Queda el último atacante Es que no tengo ni idea No, la he cagado Vale Vamos a aguantar Tuvo buena pose La cosa es, ¿dónde estará el pavo? No tengo ni idea Me estará poseando por atrás, tío Vale Tío Joder, macho De verdad Dios Qué buena Me gusta, amigos Va, va, va 4K Bien ahí con guardia Bien la MPX ahí Bien la MPX La madre que me parió Dios santísimo Bendito sea, tío Bueno Buenas rondas, chavales Ya va A ver si podemos meter un 4-0 Coño Sí, soy un gafe ¿Qué pasa? Ahora vamos a perder Pero igualmente esta partida la vais a tener Porque sí Porque de verdad Llevo guardando toda la puta mañana Y me he comido solo pollas La verdad No me apetece comerme más una puta polla, tío De verdad Me apetece gozármela un poco, tío Me apetece disfrutar Me disfrutó Ya está, tío Ya está Bien, chavales Bien, bien, chavales Bien Joder Vamos Dios Madre que me parió De verdad Uff Macho, de verdad Bueno Buenas, chavales Bien jugado ahí Bien Lo hemos hecho muy bien, eh La verdad Le hemos metido buen tiro ahí al Thermite Me ha hecho buen duelo igual, eh El Thermite lo ha jugado muy bien, la verdad No me la quería jugar Porque el pavo tenía buena puntería Le he jugado muy tranquilo Muy, 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 muy safe Y la verdad que luego se la he terminado metiendo bien, ¿no? Pero bueno Bastante, bastante, nice, tío Me gusta Vale Vamos a ver qué podemos hacer, amigos Qué buena, tío Como le he dicho ahí La refraja a la Zami, eh Es que quería hacerlo Quería hacerlo porque era free kill Básicamente Aunque tuviese fuser No podía jugar pushy, tío Teniendo a un compañero donde Se lo estaban pushando Porque la Zami era súper importante Me estaba cubriendo toda la zona de biblioteca y demás Y era la que primero se tenían que quitar del medio Porque primero Sabían dónde estaba Y segundo Eran dos Entonces Me tenía que quitar a una del medio Cien por cien Si se terminaban cargando a la Zami Que es lo que ha pasado, ¿no? Así que la verdad que bastante, bastante bien, tío Muy bien, muy bien La verdad Me gusta Vamos a mirar cámaras Vamos a ver cómo lo juegan Y vamos a ver cómo lo hacen Vamos al lío Tenemos al bandit quemando Ok Tenemos a Zami atrás Bien, perfecto Hay que haber cuidado con a Zami en esto, ¿no? El que tenemos atrás es el muta Vale Ok Vale, se ha cargado a uno Perfecto ¡Vamos! ¡Sí, señor! ¡Qué buena! Me gusta Vale, perfecto Está pushando aquí detrás, ¿eh, gente? Está pushando aquí detrás Vale Barrera activa Activa lista Aquí El enemigo ha localizado una bomba Aguantamos Chill Chill, chill Aguantamos Chill ¡Bueno! Aguantamos Chill, chill Y ahora es el C4 que le voy a meter a este en la boca Es mi colega, ¿no? Sí, es mi colega que está atrás Bro, literalmente jodiéndome todo, tío No sé, ni siquiera habían entrado, bro O sea, el que estaba escuchando de todo el rato era mi colega, tío Vale Vale Vale, mira, va Tenemos gente atrás Tenemos gente atrás La A's Y la Iana Yo creo que los dos están para atrás, ¿eh? Me va a venir uno por azul Podría aprovechar este ángulo que tengo aquí Interesante Que es mucho jugársela, yo creo Vamos a aguantar aquí Municipal Vale, tenemos uno en brecha Y otro en atrás Ok Me voy a tirar piña para limpiarme, ¿eh? Listo para empezar Bueno Vista despejada Y son vives Son vives Aguanta, 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 aguanta Chill, chill, chill Chill, chill, chill Nice Buena 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 Bien aguantada, chavales Joder Tenía que pasar al lado derecho Porque tenía que apoyar al Guamai Porque la A's se estaba haciendo muy bien Encortándome Y claro La Iana No sé por qué no ha entrado a plantar Supongo porque no tendría de Fusher Pero La Iana ha visto que la A's Me tenía a mi cubierto Me tenía a mi cubierto Y ha dicho Vale, me voy a por el Guamai ¿Sabes? Entonces yo lo que tenía que hacer Porque yo había leído eso súper bien Sabía que iba a hacer eso Aunque también podría haber estado la posibilidad De que el pavo se hubiese Hubiese ido a plantar Si el pavo hubiese ido a plantar El planteamiento que yo tenía Y la ronda era muy diferente Porque si el pavo se pone a plantar Ya la prioridad No es ayudar al Guamai La prioridad Es matar a la A's Que es el único que nos puede hacer algo Entonces ahí Es cuando entra el Guamai Y cuando me tiene que ayudar a mí El Guamai ¿Veis cómo cambia la ronda? Tipo ¿Veis cómo cambia el enfoque de la ronda? Cuando Hacen una cosa u otra ¿Entendéis? Tipo La Iana Cuando ha tomado la decisión De Pusear al Guamai Yo soy el que le tengo que ayudar al Guamai ¿Sabes lo que te quiero decir? Porque la Iana Ya iba por él Entonces yo a la Iana Sabía que no me estaba apuntando Solamente me estaba apuntando la A's Yo a la Iana Perfectamente la podía matar ¿Sabes? Pero si la Iana llega a plantar El que me tiene que ayudar a mí Porque El que me tiene que ayudar a mí Porque no le está mirando nadie Es el Guamai Porque sabemos dónde está la A's Que es en las escaleras Pero yo no le puedo piquear Porque la A's me tiene enfilado Entonces al que no tiene enfilado Es al Guamai Entonces el Guamai Le piquea por maleta Se la carga Y la Iana Que está plantando No es un problema Es un 2 para 1 Se hace fácil ¿Sabéis? Entonces Fijaos cómo cambia el enfoque De la puta ronda ¿Sabes? Cuando hacen una cosa u otra Tío Es increíble La verdad Me encanta este puto juego Tío De verdad Yo te lo juro Es una locura Tío Aunque siempre La gente dice que se hace repetitivo Todo lo que tú quieras Tío Pero es que cada ronda es diferente Y se pueden hacer tantas cosas Y se pueden tomar tantas decisiones En una misma partida Que es lo que lo hace diferente ¿Sabéis? Tipo es lo que lo hace diferente Tío Bueno Tenemos gente en principal Vale Hay que dar cuidado En las escaleras de abajo Hay que dar cuidado En las escaleras de abajo Van a ir a piquear A pushear arriba Perdón Vale Van a ir a pushear arriba Me gustaría ayudar a mi colega Pero claro Es que no sé si Tengo a alguien Holdeándome en principal ¿Sabéis? Vale One is on One is on piano Nice Vale No sé si tengo a alguien Aguantándome Ah, es Sí, está bien Está bien Cuatro para tres Vale Vamos a ver si saltan de la ventana Si saltan de la ventana Me lo cargo Aguantamos Vamos a encargar la cámara No me lo puedo creer Tirar ceña No Bola Programa Lo tengo pegado Ojo escaleraso No Vistazo activado Vale Tengo uno en la ventana Aquí Veo Aguantamos Dos, cuatro, dos Solo está vivo uno de los atacantes Último tío también conmigo en principal Me va a piquear Me va a piquear Me está piqueando ¡Muerto! ¡Vamos! ¡Sí! 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 ¡Qué buena gente! Me gusta Vamos a ver Sí señor Coño La madre que me parió Tío Dios Menos mal Una partida en toda la mañana Que está saliendo bien Tío Es que no me lo puedo creer Macho Ahora Ahora que por favor Ataquemos bien De verdad Ya la partida se va a subir Sea como sea Pero no quiero hacerle cortes No quiero perder esta partida Quiero que sea una partida muy clean Quiero que sea una partida De 4-0 y para casa Y no me apetece Estar calentándome la cabeza en defensa En ataque Por favor De verdad ¡Normal! Ya está No pasa nada Ya hemos ganado ¿Vale? Ya hemos ganado Vamos a pillar unos linéis Vamos a abrir tranquilamente Y ya está Esto está ganado ¿Vale? Simplemente tenemos que hacer Un ataque normalito Abrimos la zona de De La zona de biblioteca Los dos refuerzos Que dan para la zona de De impresora y demás Ya está Abrimos eso Limpiamos Yo me voy a la puerta Me voy a llevar a uno Fácil Fácil Calma Calma Vamos Me gusta Buena partida Bien jugado Tío Ok Vamos a poner esto por aquí Ya va Me gusta Se ha cambiado de respawn Vamos a ver que podemos hacer Vamos tío Es que ya estás Es que Ya por pesado Se que por pesado Me tienen que salir las cosas Bro 10 de la mañana grabando Y no me sale una mierda Tío Dios De verdad Joder macho Tío Putísima mierda Tú Vale Vamos a dejarlo aquí Aunque me lo van a romper Lo más seguro Pero bueno Me gusta ¿Qué mirada tengo con esto? Me gustaría tenerla Mirada a punto cero Exacto Bien Perfecto Tiene un lesión Con eso Vamos con el spawn pick aquí Me gustaría que me la pegase No han dejado caer el desactivador Le iba a meter el one tap Perfecto Mala mía No sé por qué le he piqueado Soy inútil Imbécil Tonto Subnormal Soy todo Todo el adjetivo Negativo Que se me pueda decir ahora mismo Es que Es normal que se me haga bro Es que por qué piqueo Cuando sé que el pavo Cuando sé que el pavo Me está haciendo spawn pick tío ¿Para qué piqueo hermano? Iba con confianza Yo vale Lo mato Tal No sé qué Pero soy una mierda tío Es que soy una puta mierda bro ¿Por qué le hago eso tío? Nada Qué putísimo desastre tío Qué putísimo desastre Qué putísimo desastre El sledge Que es un pushy Cuidado Qué putísimo desastre La verdad Buena ¿Vamos? Te va a piquear en la puerta doble Es tan Es tan Pringado Que te va a piquear en la puerta doble Lo tienes en la puerta doble Pegado seguro Seguro Míralo Míralo Vale piano 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 Eso en piano Vale Uno en piano Y el otro no sé dónde está Vale Piano And your left Piano Piano Thatcher Piano Vamos Sí Sí No me lo puedo creer No me lo puedo creer Solo queda un atacante vivo Los aliados han muerto en el combate Nada pues corte hasta que ganemos ¿Vale? Venga no quiero saber nada más de esta partida Simplemente que la voy a sanar Ya está No pasa nada No pasa nada más de esta partida No hay algo que he dicho better S racialiser No hay algo que hay No hay2 ¡Side! ¡Side! ¿Qué te ha hecho? ¡Puedes plantar! ¡Puedes plantar! ¿Por qué no planta? No entiendo. No entiendo por qué no planta. ¿Puedes fake plantar? No me lo puedo creer. ¡No me lo puedo creer! Ahí va un pulso electromagnético. ¡Necesito recargar! ¡Onsight! ¡Onsight! No me puedo creer esto. ¿Pero por qué pitea? No entiendo. Solo queda un atacante vivo. El Serax funciona. Protéjanlo a toda costa. No, definitivamente esta partea no tiene final y hasta no pasa nada. Si es que yo tengo ganas de coger y tirarme por la ventana y no volver a jugar a este juego más. Es que no hay más. De verdad no... No entiendo, no entiendo. No tiene sentido. Es increíble. Es increíble lo que me está pasando a mí últimamente con este juego. Es increíble. Es para coger y dejar de jugar durante un mes. Es increíble. No tiene sentido. Increíble, la verdad. Increíble. Bueno, hace cinco minutos he dicho, diez minutos he dicho... No, no quiero evitar mucho tan, no sé, por arriba 4-0. 3-3. Perfecto, tío. Perfecto, tío. Increíble, tío. Nada, bueno. Ok. Tío sin comentarios, ¿no? Supongo. Me he puesto la P90. Yo qué sé. Ahora. Prefiero jugar con la P90 que con la MP5 ahora mismo. No me lo puedo creer. No me lo puedo creer. No me lo puedo creer, esto. No me lo puedo creer esto. Los atacantes han localizado una bomba, protéjanla. Vale, 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 aguantaba eso. Perfecto, dispara todo lo que tú quieras. Perfecto, no tienes info de que yo esté aquí. Ninguna info. No sabes que estoy aquí, de hecho. Es imposible, es inviable que tú tengas info de que yo esté aquí. De verdad, no la tienes. Puedes tirar lo que tú quieras. El enemigo ha localizado una bomba. No. Aguantamos. Solo faltan 15 segundos. El tiempo acaba en 10 segundos. Sifor, Sifor, Sifor. Qué desastre. Que, que... Misión fracasada. Aliados eliminados. Bueno, pues chavales, espero que os haya gustado el vídeo. Like, suscribirse y agradecer. Podéis ponerme en los comentarios gafes. Podéis insultarme en los comentarios. De hecho, podéis decirme cualquier cosa. Yo soy una armadura, ¿verdad? Yo ahora mismo soy un saco de boxeo. Puedes decir cualquier cosa sobre mí, que la voy a aceptar completamente. Esta partida la vais a tener igualmente en final, porque me ha parecido una partida guapa. Me ha parecido una partida bien. Interesante, la verdad. Pero bueno, una vez más, pues... Caemos en el ataque, porque no sabemos finalizarlo, ¿no? Ya está, no ha pasado, tipo... Se acepta, se da la mano... Se pide perdón a los aficionados... A la grada... Y ya está, no ha pasado. Ok. Tipo, lo que... A mi... Es que de verdad, ¿no? No puedo decir nada más. Ok, ¿sabes? Increíble. Sin comentarios. Pero bueno. Es lo que tienes, supongo. La verdad... Vale. Alucinante, tío. Alucinante. Alucinante, tío. No van a piquear, lógicamente, ¿no? Esta partida está perdidísima ya. Pero bueno. Increíble, tío. Es que es increíble. Ahora se bude al juego. Increíble, ¿no? No tiene sentido. No tiene sentido. Se me ha budeado el juego, tío. No tiene nada atrás. No he escuchado atrás. No he escuchado atrás. No he escuchado atrás. Está por atrás. Está muerto. Está muerto. Equipo enemigo eliminado por los atacantes. Muito más. Muy muy horrible. Ay, Dios mío. La partida que no tiene final La partida que no tiene fin Esto es el resumen De lo que es El Rainbow Six En los últimos días para mi Partidas así Partidas así De 40 o 45 minutos Con un montón de cosas Diferentes que nunca antes había visto Con cosas que nunca Me habían pasado Y con una mala suerte brutal De más De más Es lo que hay No, es que no La verdad no sé Lo único que quiero ahora mismo es acabar esta partida E irme a comer ¿Sabéis por qué? Porque son las 2 de la tarde 10, 11, 12, 13 14 Hace 4 horas grabando Rainbow Six Sin parar Para dos videos Increíble Increíble Pero bueno Bueno Ganaremos esto Amigos ¿Tenéis fe De que esto se gane? Dejádmelo abajo en los comentarios Yo Nunca pierdo las esperanzas Pero sí pierdo los ánimos Amigos Soy persona ¿Sabéis? Y yo ahora mismo tengo los ánimos En muy bajo La verdad Tipo Los tengo muy ¿Sabes lo que tengo que decir? Increíble Increíble No me puedo creer El pavo que se ha chutado ¿Quién es? Alguien me puede No, no Literalmente gente Da igual Yo esta partida ya A mí me han dicho Que hay que perderla Y se va a perder Y no pasa nada Pero es decir Se han chutado al lado mío Era detrás Y me pensaba Que había entrado Se habían chutado Se ha chutado Un compañero mío Detrás Se ha chutado Un compañero mío Detrás Y yo me pensaba Que era al lado mío A mi izquierda No pasa nada Si cuando hay que perder Una partida Se acepta Se pierde Y mucho Da igual Pues lo que hay Tengo que aceptarlo Admitirlo Y ya está No pasa nada No pasa nada Es lo que hay Es lo que hay Me guste Y el fusion El pago puede hacer cosas No pasa nada No puede hacer nada Porque la mira No sé Una manzorca jugando Mem, mem Que malista Juegos Amigos Un placer Espero que os haya gustado El vídeo La cara de un perdedor La cara de una persona Que está desesperada La cara de una persona Que está Completamente hundida Pero feliz Amigos Like, su audición Se agradece Y nos vemos En la próxima Chao Adiós Adiós